... ¿Qué tal amigos de Agroinforme? Es un gusto reencontrarnos con toda la información agropecuaria en vivo a través de Televisión Nacional cuando son las 7 de la mañana con 30 minutos de una mañana muy fría, por cierto. La sensación térmica a esta hora es de un grado. Vamos a repasar los datos del Instituto Uruguayo de Meteorología. Lo vemos en imágenes. Aeropuerto Internacional de Carrasco. La estación meteorológica indica neblina, 4,4 grados. A esta hora vientos a 11 kilómetros a la hora, visibilidad 4 kilómetros. El cielo está cubierto, la humedad 91% y así hace que la sensación térmica baje sensiblemente. Vamos a observar el país a través del mapa del Inumet. Vemos que en Artigas tenemos a esta hora 5,9 grados, 8 grados en Rivera, 4,1 en Salto, 7,3 en Tacuán, Bú, Paysandú, 5,2 neblina. También por el departamento de Río Negro, 4,8 en Durazno, 3 grados la temperatura. Hacia Florida, 6 grados, 6,4 en San José, 4,4 acá en el sur del país. Allá por los pagos de Daniel, Cerro Largo, 8,4, 33, 4,2 y 5,8 en el departamento de Rocha. Vamos a ver las mínimas y las máximas. La temperatura máxima a esta hora en Melo, 8,4, mientras que la mínima se registra en Durazno, con 3 grados. Así se están presentando estos datos entonces según el Instituto Uruguayo de Meteorología. Vamos a repasar ahora ya y presentarles para ustedes este miércoles 3 de agosto los titulares. El mercado de Haciendas Gordas se afirma en valores superiores a 3 dólares con 20. Tamberos de todo el país se reunieron para analizar la compleja situación económica. La directiva de INAC recibió a un equipo de servicios ganaderos para conocer los avances en Etión. Gracias porque ya comienzan a llegar algunos mensajes e intentamos poner la tecnología a disposición de ustedes para que de primera mano visualicen los principales títulos y también la información del INUMED y otros temas que marcan la agenda como los principales portales agropecuarios de nuestro país. Vamos a comenzar con el desarrollo de la información agropecuaria hablando de lo que dejó justamente esta jornada del Radisson en el día de ayer porque finalizó el Seminar Internacional de Producción OVINA realizado por el ZUL en el marco de estos 50 años. Hoy comienza la gira del seminario, por seminario que incluye los departamentos de Flores, Soriano y Salto. Bueno, qué frío realmente para esta gira, pero realmente Uruguay tiene mucho para mostrar en materia del sector ovino. Vamos a hablar con Juan Echeverría, presidente de la Sociedad de Creadores de Correal del Uruguay. Las perspectivas son muy buenas, tanto en carne como en lana, cada uno con su sistema de producción que tenga. Simplemente yo creo que hoy lo que nos está faltando en Uruguay es el tema de la alimentación, de darle más de comer a las ovejas para potencializar más el rubro. Estamos hablando que en un rubro estamos en un 75% de señalada, el cual el alcance que podemos llegar no está topeado. Entonces yo creo que por ahí pasa la gran rentabilidad del rubro ovino, de darle de comer y que ellas expresen y ahí seguramente los números de ingresos de los productores van a ser mucho más grandes. El tema de los predadores sigue preocupando, ¿verdad? Sí, pero yo creo que hay soluciones, los productores, hay formas de irlos controlando esos predadores. Hay tecnología, hay trabajos disponibles que dan una mano hasta llegar a quien pueda, al pastoreo horario donde la majada queda bien controlada, en el lugar seguro, donde en ese caso es cero problema. También fue consultado un conocedor también del rubro ovino, el ingeniero Gabriel Capurro, se refirió justamente al evento, a los conceptos vertidos por parte de los especialistas presentes en la oportunidad y señaló que enriquecen a todo el sector. Gabriel Capurro ocupó la gerencia del Secretariado Uruguayo de la Lana durante muchos años y es un hombre muy conocedor del tema que habla de este seminario internacional. El reconocimiento a 50 años de una institución que ha trabajado por el desarrollo de la producción que creo que es relevante desde el punto de vista de lo que es la institucionalidad agropecuaria, ¿verdad? Una institución que surgió en el Uruguay y que ha sido de alguna manera diferente a lo que son las instituciones vinculadas a la generación y transferencia de tecnología. En este caso una institución que siempre ha sido dirigida por los productores, o sea, por los propios interesados. En general en el mundo no es común que haya este tipo de instituciones, en general son dirigidas por el Estado, por los gobiernos. El Uruguay en eso innovó y bueno, realmente 50 años de trabajo para el desarrollo del país que creo que es importante considerar como un logro relevante. Y el segundo aspecto es en el marco de estos 50 años lo que la institución ha venido organizando este seminario es una parte pero hay actividades prácticamente todo el año y en este seminario una apuesta al día de una cantidad de temas que para los productores ovinos hoy día el conocimiento y la información son relevantes en todos los rubros, ¿verdad? Para tomar decisiones, para tomar las mejores decisiones y acá se está haciendo un aporte importante. En este seminario y en la gira que va a haber posterior que se van a visitar muchos sistemas de producción que de alguna manera muestran innovaciones y lo que se puede hacer para adelante en el rubro también. Bien, algunos títulos de los principales portales resumidos en la página de Agroinforme www.agroinforme.com.v Ahí vemos rurales del país, el ovino es buen negocio y apunta a mayor calidad lo publica hoy el diario El País. Blasina y Asociados empieza a bajar la faena de vacas, otro de los títulos. Seguimos repasando todo el campo, la producción ovina debe abandonar los arripiélagos de las razas y trabajar en conjunto. Vamos a repasar el último titular del portal, el observador baja de precios de frutas y hortalizas. Así se está presentando entonces estos temas. Tardegui, agromercado, leche en polvo entera mostró aumento de casi 10%. Son los principales títulos del portal de Agroinforme en la jornada de hoy. Son las 7 de la mañana, 37 minutos. Ya venimos con más información en vivo a través de Televisión Nacional. Ya volvemos con Agroinforme. Se viene la edición número 12 de Pechacucha Night. Y estaremos contándote, entre otras cosas, que está abierta la inscripción de oradores. Se estrena Las Colinas Van al Este. Y en la mañana recibiremos a los actores, directores y guionistas Gonzalo Delgado Galeana y Verónica Perrota. Se vienen los Juegos Olímpicos de Río 2016. Y el Zampozas aprovecha la columna de música para recorrer canciones inolvidables de Juegos Olímpicos. Todo esto y mucho más desde las 9 en la mañana por Televisión Nacional. Las enfermedades clostridiales pueden causarle graves pérdidas a su negocio. Desde ahora el productor cuenta con Clostrisan 9 más T, la vacuna más completa del mercado, que en una sola dosis inmuniza su rodeo contra 10 tipos diferentes de clostridios. Clostrisan 9 más T de Santa Elena Birbach. La vacuna 10 puntos. Santa Elena Birbach. Construyendo el futuro de la salud animal. Ramos y García Agronegocios. Embarques a frigorífico. Negocios particulares. Venta, arrendamiento y administración de inmuebles urbanos y rurales. Consignación y venta de lana, granos y madera. Remates por pantalla y de reproductores. Integrante de Plaza Rural. 19 de abril, 1107. Durazno. Teléfonos 4362. Teléfonos 4362-6513 y 3917. www.Ramos y García Agronegocios. www.Ramos y García Agronegocios. Porque lo mejor siempre está por venir. Supra ofrece un programa completo de nutrición animal. Supra ofrece un programa completo de nutrición animal avalado por nuestro liderazgo en plaza. Sus productos están presentes desde el nacimiento hasta las mejores conquistas. Supra, más que productos, resultados. Somos Uruguay en su ciclo de desayunos útiles presenta a Jorge Basso, Ministro de Salud Pública. Y a Cristina Luchtenberg, Subsecretaria de Salud Pública. Sistema Nacional Integrado de Salud. Desafíos y perspectivas en el quinquenio. Jueves 4 de agosto, hora 8. Sheraton Montevideo Hotel. Por informes y reservas al 2916-14-17. O por desayunos útiles, arrobasomosuruguay.com.uy. Seguimos con Agroinforme. Sigue llegando mensajes. Muchas gracias, teléfono de la producción, el 099-122074. Juan Moreira dice que hace mucho frío en la ruta. Sí, la sensación térmica está bastante por debajo de la temperatura que registran a esta hora. Aquí en el sur, un grado. Me dice Daniel de Río Branco que sí que hay muchísimo frío, mucha helada y que está previsto lluvias para el jueves. También Juan Pablo que está escribiendo desde también la zona de Río Branco, departamento de Cerro Largo. A esta hora, la sensación térmica, reiteramos, es de un grado, pero tenemos 5 de mínima. Compartimos la música de fondo, mientras que vemos el mercado agrícola de Montevideo. 15 de máxima, nuboso, periodo algo nuboso. Tenemos para hoy, para el jueves tenemos 8 de mínima, 18 de máxima. Para el viernes, 11 y 16. Para el sábado tenemos una mínima de 10 y una máxima de 14. ¿Cómo se presenta a esta hora la jornada? Bueno, podemos visualizar el mapa del Instituto Uruguayo de Meteorología, que está hablando justamente de las temperaturas. Acercamos, 19 grados en el norte, 5 la mínima. En Salto, Portacuarembó, Cerro Largo, 18 y 5. Por Soriano, 17 la máxima, 4 la mínima. En Florida, 16 y 13 y 16 y 2 en el departamento de Rocha. Así se está presentando esta jornada, según los datos del Instituto Uruguayo de Meteorología. Vamos a seguir entonces con el desarrollo de la información agropecuaria. Otros temas que marcan también la agenda. El productor de Salto Directivo de Central Lanera, Alberto Bozzo, reconoció que según lo expresado por los especialistas, las perspectivas productivas son muy positivas. Es integrante de Central Lanera Uruguaya y así visualizó lo que dejó este seminario internacional del sur. Presenta Hyundai, el socio perfecto para tu negocio. Hyundai Camiones y Buses con Repaglo Fidocar. Los 50 años del sur no es poca cosa. Una institución realmente tan importante y de tanta envergadura. Y bueno, nos agarró una situación de desafío con una población lanar, como todos sabemos, muy reducida a los niveles bastante mínimos históricos. Pero bueno, ahí está el desafío realmente, de apostar a la calidad. La gran ventaja de todo esto es que estamos con los niveles de producción realmente muy bajos. O sea, estamos hablando de un 60% de señaladas. Cuando cualquier país, como ya tenemos antecedentes en Nueva Zelanda, redujo a la mitad de su población y sin embargo empezó a exportar más que antes. Cualquiera de ellos señala el 120%. O sea que esas son las buenas esperanzas, expectativas que tenemos. Estas porteras adentro y con todo lo que es la transferencia de tecnología que ya está disponible en el país. Que los productores, bueno, empecemos a producir realmente en forma importante. Y bueno, los mercados para la carne de nicho sobre todo y de calidad van sin estando y cada vez se van a enfocar más. Y los mercados para la lana todos sabemos, con precios ya bastante estables. Y bueno, yo creo que realmente bien interesante, con un nivel de presentaciones muy buenos. Sobre todo a nivel internacional, ni qué tal lo es. Y con una audiencia realmente de más de 400 personas, que no es poca cosa juntarlos y que el rubro vino sigue siendo atractivo. Bien, seguimos analizando los principales temas. En las últimas horas, el director de Servicios Ganaderos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el doctor Francisco Mucio, se reunió con la directiva del Instituto Nacional de Carnes. En esta oportunidad se analizó la situación generada por la suspensión del uso de Etión, asilo de esta convulsión. Fuimos por una invitación de la Junta Directiva para conversar un poco de todo lo que se está haciendo en materia de lo que es las pruebas de depresión con el Etión, como guerra patecida, para, digamos, el estudio que se está procesando de cómo se comporta y cuánto tiempo demora en eliminarse para ajustar los tiempos de espera en un futuro y ver qué resultado nos da. También un poco cómo ha sido la situación con ese mercado en otros últimos tiempos. Y creo que fue una reunión productiva porque aclaramos unas cuantas cosas que a veces no se... Digamos, al no haber un contacto de primera mano, no se logra esa... ¿Cuáles fueron las principales preguntas que obtuvo por parte del presidente? Bueno, digamos, cómo... un poco cuál era la expectativa. Nosotros dijimos que las pruebas están bien planteadas, las que se están realizando, con una variante que es la de hacer con un solo tratamiento y la otra con tres tratamientos, que serían los que corresponden a una generación. Eso va a llevar un poco más de tiempo, pero siempre esperando los resultados, porque también se analizó que, por ejemplo, Australia sigue utilizando el etión. La Unión Europea tiene un límite, pero lo acepta, tiene un límite máximo, pero lo acepta. Y bueno, en general, ese fue el tema. Presentó Hyundai, el socio perfecto para tu negocio. Hyundai, camiones y buses con respaldo Fidocar. Cuando son las 7 de la mañana con 47 minutos, estamos en vivo en Televisión Nacional. Vamos a repasar, antes de cerrar justamente este bloque, otros portales. En el caso del Observador, el mercado china seguirá siendo atractivo para la carne ovina uruguaya. La economía brasileña empezó también, justamente, sigue siendo atractivo para la carne ovina uruguaya. La economía brasileña empezó también a registrar correcciones al alza, según lo publica el Observador en el día de hoy, en un artículo de nuestro colega Hugo Campo. Así se está presentando, podemos desarrollar algo de la información. China sigue siendo un mercado muy atractivo para la carne ovina uruguaya, porque aún no desaceleraron de su economía, con el aumento demográfico mediante ascenso de las clases media y alta para nichos de alto valor en un mercado que ofrece muchas oportunidades, destacó el economista Alfonso Capurro de Ferrere, durante su conferencia ayer en Seminario Internacional de la Producción Ovina. Hacemos la pausa, ya volvemos con más temas. Ya volvemos con Agroinforme. Supra ofrece un programa completo de nutrición animal, avalado por nuestro liderazgo en plaza. Sus productos están presentes desde el nacimiento hasta las mejores conquistas. Supra, más que productos, resultados. La compra más ágil, la venta más segura. En Frigorífico Las Piedras pagamos al contado por su ganado, generando negocios confiables y transparentes. Frigorífico Las Piedras, el mejor destino para hacer buenos negocios con su ganado. Laboratorios MicroSules presenta su nueva planta de productos biológicos. Un desarrollo tecnológico y científico para cumplir las más altas exigencias de los mercados de vanguardia, con tecnología doble emulsión. La línea más completa de biológicos a su servicio. MicroSules División Biológicos. Prevención garantizada para el mundo. En Indarte y Compañía, porque trabajamos en equipo, seguimos creciendo. Somos una empresa joven, con una larga trayectoria, discreción y respaldo para sus negocios rurales. Integramos Plaza Rural, su mejor opción en ventas virtuales. Teléfonos 4567-2276 y 2530. Web www.indarte.com.uy Mail oficina.indarte.com.uy Y recuerde, ahora, en todo el país, en campos, gordo y cría, Indarte y Compañía. En pocos días, finaliza la campaña de refinanciación de deudas de la Intendencia de Florida. Si tenés pagos pendientes, aprovecha la amnistía y evita multas y recargos. Tienes tiempo hasta el viernes 5 de agosto. Consulta todos los beneficios y descuentos disponibles en www.florida.gub.uy Ponete al día con Florida. La Intendencia te da una mano. Si la ciudad te inspira, transforma el espacio público. Nosotros te ayudamos a hacerlo. Primer Festival de Intervenciones Urbanas Performances, intervenciones espaciales, montajes o lo que quieras. Hay 11 premios en distintas categorías. Primer Festival de Intervenciones Urbanas Intendencia de Montevideo Como músico, estoy orgulloso, feliz de ser parte de Radiodifusión Nacional del Uruguay y a través de este medio poder difundir la música de nuestra tierra, de nuestro Uruguay, pero también de nuestra América. Estamos contigo, estés donde estés. Seguimos con Agroinforme Para comenzar el saludo de Raimondo allá por la Ruta 21, por allá por Estancia Celina, que siempre está desde mañana siguiendo las instancias de Agroinforme. Le preguntaba recién a Nubil si va a llover, me decía que el viernes. Y el fin de semana, mucho frío, vamos a enterrarse. Soleado, pero frío igual, ¿eh? Va a estar más o menos... Sí, fresco. Y qué sensación baja hoy, ¿eh? Está complicado, ¿eh? Bien, vamos a hablar justamente del sector lechero, porque hay un ajuste al alza en valores de los productos lácteos. El precio promedio global ascendió 6,6 y el de la leche en polvo entera subió 9,9. La directiva de la Asociación Nacional de Productores de Leche recibió, justamente en el día de ayer, a representantes de productores de distintas zonas del país para analizar la situación económica general del sector. Así lo destacó el vicepresidente de la Gremial de Productores, Walter Frisch. Un poco relevar con el resto de los compañeros de la extracuenca y demás zonas, bueno, un poco para darles en primera mano todo lo que se ha logrado, y lo poco que se ha logrado. El apoyo es muy bueno de todo el sector lechero. Y bueno, intercambiar opiniones y bueno, un poco también relevar que realmente se sigue estando mal. Los productores, tenemos datos de que están dejando, mucho productor está dejando, están mandando a remate las vacas y dedicándose a otra cosa. Y bueno, lo lamentable de esto es la pérdida de toda la red social de productores y muchos productores que también abandonan el rubro agropecuario. ¿Cuál es la salida, Walter? ¿Se ha encontrado un mecanismo de financiar la situación actual para hacer un crédito a largo plazo, que se había hablado incluso en Inare? Bueno, sí, eso sería, lo vemos nosotros. Nosotros reconocemos que el precio cuando es bajo, es bajo, y bueno, y estamos mal. Creo que vale la pena hacer un esfuerzo en lo que es una solución financiera, como se le planteó al ministro, es una solución financiera blanda, no a muy largo plazo, estamos hablando de 5 años, se nos recortó a 3 años, en donde, bueno, sería una solución en donde pondríamos garantías genuinas de nuestros animales, pero bueno, no sale, no hay respuestas a nivel de todas las sucursales del Banco República, en el Banco República todavía no tienen en claro el tema de qué porcentajes y qué tasa de interés, lo vemos nosotros como prioritario y en forma urgente que sí se nos exprese y estamos con ganas de ir a, si se quiere, a negociar, a discutir el tema de la tasa de interés. Son las 7 de la mañana con 54 minutos, Frisch reconoció que los productores coinciden en una financiación a largo plazo, es la salida más viable para este momento del sector, así lo destacó el vicepresidente de la Gremial de Productores. Creo que tiene que ser una tasa blanda, porque para salir de una situación difícil como esta, en donde tenemos altos costos, altos costos de vida, altos costos de insumos, los productores, pequeños productores, tanto dinero que se gasta en colonización con emprendimientos de pequeños productores, digo, son productores que ya nacen fracasados y los pequeños que tenemos ya están en un decaimiento muy grande y creo que solamente una solución financiera en este momento, que bueno, con estos indicadores del mercado que estamos hablando, de que bueno, dejó de caer y creo que estoy seguro que el país se va a poner en marcha a vender a mejores precios, eso se va a ver reflejado en un mejor precio para nosotros y bueno, vamos a pagar estos créditos, digo, el sector hechero históricamente siempre ha sido un buen pagador y ha pagado, así que lo que queremos es eso, que se haga ese esfuerzo, que es un esfuerzo solamente de fondos y que le dé solución, repito, financiera, ese ahogo financiero que tenemos, bueno, que se nos quite, porque el clima se ha comportado, tal vez este invierno fue bastante malo, tuvimos una entrada al otoño muy mala con un exceso hídrico, seguimos y bueno, y hay una merma muy importante, más de un millón de litros por día, eso habla a las claras de que bueno, estamos con una capacidad ociosa industrial, no queremos llegar a medidas de que bueno, tengamos capaz alguna otra planta cerrada y desempleo en la fase industrial, no lo queremos, digo, al contrario, queremos producir más leche para tener trabajo todo. Cuando son las 7 de la mañana con 56 minutos, repasamos también otros portales, en este caso el diario El País, negocios, carne o vina china en el futuro será más rica y mejorará la demanda para carnes, crecerá la población mundial y prevén que India será la nueva potencia. En remate de agosto, fuerte suba para la leche en polvo en Fonterra, lo decíamos hace algunos minutos, crecimiento en el mercado, el ovino es buen negocio, apunta a mayor calidad, más mercados y un manejo diferente marcan el camino. Se puede creer y crecer mucho en engorde de corderos, datos prueba que el ovino es gran negocio para el Uruguay, siempre refiriéndose a lo que es justamente la jornada que se realizó ayer en el Radisson y este Seminario Internacional. Política Pública, se identificaron individual del rodeo bovino, identificación individual que cumple 10 años justamente y se realiza hoy en el Palacio Legislativo, una importante actividad, vamos a estar presentes en la jornada de hoy. En 90 días Brasil podrá exportar carne a Estados Unidos, la negociación se habilita para cortes vacunos desusados y con maduración. Dejamos entonces atrás el portal, estamos cerrando la información en la jornada de hoy, cuando son las 7 de la mañana con 58 minutos, estamos en vivo en Televisión Nacional, muchas gracias, siguen llegando mensajes, ahora si hay tiempo para leer alguno más, saludos de Miguelete, todos los días los miro acá, amaneciendo lindo día y con frío. Bueno, muchísimas gracias a la zona de Miguelete entonces por este contacto con Agroinforme en vivo, gracias a todos, algunos mensajes hoy quedaron sin leer, seguramente vamos a estar mañana con ustedes también en vivo, a partir de las 7 y media de mañana, es importante que ustedes acompañen justamente esta transmisión de Agroinforme. Nos vamos, hasta mañana, que pasen muy bien, que tengan ustedes muy buena jornada. Hasta mañana. ¡Gracias!